Bueno, buenas tardes a todos. Ya casi viene el café. Solo les falta recibir esta charla y una vez que la tengamos pasamos todos a tomar café. Me toca un reto bonito. ¿Cuál es ese reto bonito? Hablar sobre reglamentos que aún no están emitidos. Cuando estábamos programando la sesión, ya teníamos el segundo borrador del IVA emitido y todo pintaba a que para este momento la ley ya estuviera reglamentada. Porque como si esto entre en vigencia en 44 días, todavía no tenemos reglamento. Eso es lo que muchos nos preguntamos, ¿no? Porque recuerden que la ley va a entrar a regir y va a entrar a funcionar con todas sus obligaciones. Aunque no haya reglamentos. Pero hay varios aspectos, tanto de IVA como de las reformas de renta, que quedaron sin definir y que uno está esperando que se definan vía reglamentaria. Entonces, en las últimas declaraciones que ha dado el Ministerio de Hacienda, ellos tienen un compromiso de que los reglamentos de IVA, o el reglamento de IVA, perdón, salga para finales de este mes, en unos 15 días, y que el reglamento definitivo de renta salga a mediados de junio. Dicho eso, el otro reto interesante que tenemos es cómo explicar un reglamento sin haber tenido de previo una explicación general de lo que es la ley. Entonces, ¿cómo preparamos la charla? Básicamente, vamos a repasar el reglamento de renta, segundo borrador, que salió ayer. Viene fresquito. Es una lectura de una noche y con esto se los venimos a explicar. Excelente. Vamos a explicarles también el reglamento del IVA, que este sí ya salió desde el 28 de abril. Ya son más de tres semanas desde que se inició. Ya hicimos comentarios y demás, y este lo manejamos bastante más. Entonces, vamos a hacer para cada uno una pequeña contextualización de los cambios que propone la ley, porque después de esta sesión, después del café, viene el doctor Christian Merlos a hacer ya una sesión completa de lo que es la reforma. Entonces, entendiendo eso, empecemos. A mí me gusta que me pregunten. Por cierto, las preguntas enriquecen mucho el entendimiento. Entonces, si tienen alguna duda puntual, si algo no está quedando claro, o, si no cubro un tema que ustedes esperan que cubre, levanten la mano. Con toda la confianza, por favor. Vamos a empezar con los reglamentos de renta. ¿Y por qué empezamos por renta? Porque renta es de lo que menos se ha hablado. De esta ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, solo nos han hablado, de una forma masiva, del impuesto de valor agregado, del famoso IVA. Y nos han hablado del IVA a la luz del consumidor, ni siquiera a la luz del contribuyente, o del contador que tiene que colaborar con ese contribuyente a su cumplimiento. Pero bueno, por eso quiero empezar y desarrollar la primera parte alrededor de las reformas del impuesto sobre renta. El impuesto sobre renta tiene modificaciones importantes. Se modifica el hecho generador del impuesto sobre utilidades, de una forma integral. Y se crean nuevos impuestos que antes no existían, que son las rentas de capital. Entonces, básicamente, todo aquel que sea contribuyente sobre renta, contribuyente del impuesto sobre utilidades, eso se define como todo aquel que desarrolle una actividad lucrativa, empresa o persona, bueno, sociedad o persona, va a tributar, o lo que tenemos a la derecha en el gráfico, por renta de utilidades. La D101 que todos conocemos. Que, por cierto, va a cambiar el formato, ya nos avisaron eso también. Pero es la D101 que todos conocemos. ¿Qué cambia para este conjunto de contribuyentes? Que esas personas van a tributar, además de por el ingreso ordinario de su negocio, por las rentas de capital que obtengan, producto de la enajenación de activos que estén vinculados con su operación. Entonces, venimos de un mundo, por ejemplo, donde si yo tengo un negocio, yo vendo la propiedad donde desarrollo mi negocio, por la parte de la tierra, yo estoy no sujeto al impuesto, porque ante las ganancias de capital no he tributado. Vamos a un mundo nuevo, donde esta persona va a reconocer que esa propiedad es un activo afecto a su actividad lucrativa, y la ganancia que obtenga va a tributar a un 30%, o a la tarifa que le aplique. Eso, si yo soy contribuyente sobre utilidades. Además, hay un grupo de personas que no necesariamente son contribuyentes sobre utilidades, pero que sí obtienen ingresos. Esos ingresos son los denominados ingresos pasivos. ¿Por qué pasivo? Porque no media una actividad lucrativa. Yo simplemente estoy sentado y obtengo el ingreso. Esto es lo que se viene a grabar por las rentas de capital. Entonces, las rentas de capital me definen tres tipos de ingresos. Rentas de capital inmobiliario, rentas de capital mobiliario, y las rentas de ganancias de capital. Entonces, ¿qué es una renta de capital inmobiliario? Cuando hablamos de renta, siempre pensemos en ingresos. Renta equivalente a ingresos. Entonces, ingresos inmobiliarios. Entiéndase, ingresos de alquileres. Cualquier forma que tengas alquiler. Estamos hablando de arrendamientos, subarrendamientos, o cualquier sesión de derecho de uso. A título de lo que sea. Los ingresos que se obtienen por rentas de capital inmobiliario, ahora van a tributar de una forma especial. ¿Cómo tributan? Tributan a una tarifa del 15% sobre el 85% del ingreso. Se las pongo más fácil. El ingreso por alquiler, como regla general, va a tributar a un 12.75% del ingreso. Y este impuesto es mensual. Entonces, si yo tengo un ingreso por alquileres, de forma automática, y así lo vamos a ver, porque así lo está proponiendo el reglamento, Hacienda me va a inscribir en rentas de capital inmobiliario, y me va a tocar, a partir de julio, presentar una declaración mensual, y tributar por el 12.75%. Hay una alternativa, y ya vamos a ver más adelante. Rentas de capital inmobiliario, son las denominadas rentas de dinero, y estas ya estamos acostumbradas, porque ya existían. Que es básicamente lo que me detienen los bancos, de mis certificados a plazo, cuando me pagan los intereses. Siempre, esto fue una confusión que se generó alrededor de la reforma, el impuesto siempre va a caer sobre el rendimiento, sobre el ingreso, no va a caer sobre el patrimonio, ni va a caer sobre el capital. Mucha gente dijo que se iban a grabar los ahorros, y la gente dijo, oh no, la plata que tengo en el banco, ahora voy a tener que pagar impuestos por esto. No es eso. Es los intereses que me genera, la plata que tengo en el banco, van a pagar impuestos. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el cambio? Que venimos acostumbrados, en ciertos casos, a retenciones del 8%, en otros casos, a no tener retenciones, y vamos a pasar a una retención del 15%. Entonces, si yo tengo inversiones, voy a recibir un poco menos, afectos netos de mi rendimiento. Y después tenemos el tema de, rentas y ganancias de capital. ¿Cuál es la diferencia, entre un contribuyente de renta, que tiene una actividad, y vende el inmueble, en el cual desarrolla esa actividad, y una persona, que no tiene actividad, y vende una propiedad que tenga? La diferencia es que, para el primer caso, para la persona, que tiene una actividad lucrativa, y vende el inmueble, donde desarrolla esa actividad, eso va a tributar, como renta de utilidades. Pero si yo, vendo un terreno, que yo tengo, porque me lo he dado a mi abuelo, si yo vendo un terreno, en el cual, yo no desarrollo, una actividad, ese terreno, yo lo tengo clasificado, como un bien, no afecto, a la actividad lucrativa. Y por ende, cuando lo venda, va a tributar, sobre la ganancia, a un 15%. Y vean que interesante, porque entonces, hay un supuesto intermedio. ¿Qué sucede, cuando hay, un contribuyente, una sociedad, o una persona, que desarrolla una actividad lucrativa, pero que tiene un terreno, que no está afecto, a esa actividad lucrativa? Por ejemplo, por ejemplo, este, grupo Camacho, que es una sociedad anónima, desarrolla la actividad de consultoría, en asesoría tributaria, pero resulta que, como adjudicación de un pago, de un cliente, decidimos un terreno. Ese terreno, no tiene nada que ver, con la actividad, que yo estoy desarrollando. No está afecto, a mi generación de ingresos. Entonces yo, aunque sea contribuyente, cuando venda, ese terreno, debería tributar, como rentas de capital, inmobiliario. Perdón, como rentas de capital, el nuevo capítulo, de rentas de capital. En concreto, nos cambiaron, las reglas de juego. Venta de utilidades, va a tributar, por el concepto, de renta global. Eso se entiende, todos los ingresos, que tiene el contribuyente, de fuente costalicense. Y todo el resto, vamos a tributar, por los ingresos, que tengamos, según se definen, en la renta de capital. Bien, con esa breve, contextualización, de lo que son los temas, en renta, nosotros, nos dedicamos, a, destacar, los elementos, más relevantes, que trae el reglamento. Algo interesante, es que cuando uno, presenta un reglamento, hay dos posibilidades. O lo explica, muy breve, y la sesión, dura 20 minutos. O lo explica, en detalle, y ocupas 16 horas, para poderlo explicar. Hoy hicimos un mix, porque solo tenemos una hora. ¿Qué hicimos? Sacamos los elementos, los elementos más relevantes, aquellas cosas, que estábamos esperando, que el reglamento nos diseñara. La primera, tiene que ver, con un asunto, muy práctico. Uno de los cambios, que trae la ley, de fortalecimiento, es el cambio, de periodo fiscal. ¿Sí? Entonces, estamos todos, acostumbrados, la gran mayoría, a que nuestro periodo fiscal, es el año capitalero. De octubre, a septiembre. La gran mayoría, de nosotros, es el sede fiscal, que manejamos. ¿Qué viene y hace, la ley de fortalecimiento? Cambio del periodo fiscal. Regla general, todos vamos a tener, un periodo, que va de enero, a diciembre. Pero la ley, solo definió eso, y en un transitorio, dio una indicación, no muy clara, de cómo se iba a pasar, de un periodo, de octubre, a septiembre, a un periodo, de enero, a diciembre. Entonces, muchos de nosotros, estábamos esperando, de que el reglamento, llegara, y aclarara, cómo es que iba a ser ese cambio. La ley, en el transitorio 19, lo que establece, es que, si yo tengo, un periodo fiscal, de octubre a septiembre, lo que tengo que hacer, es, llegar mi año normal, 2019, el 30 de septiembre, y después, trabajar una declaración, por tres meses, hasta enero. Como pueden leer, en la diapositiva, en la parte de abajo. Pero el reglamento, viene y propone, algo diferente. Y la tributación, ha sido clara, en palabras, de don Carlos Vargas, el director, de que ellos quieren, que sea, tal cual en el transitorio 1, del reglamento. ¿Y qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo, son, básicamente, dos elementos. El primero, todos, vamos a terminar, este periodo fiscal, a la fecha, que nos toca terminar. Entonces, si tenemos siembre, septiembre, llegamos en septiembre. y a partir de ahí, todos pegamos un brinco, para cerrarlo, a diciembre de 2020. Entonces, estamos hablando, de un periodo fiscal, de 15 meses. Esta es la forma, en la que Hacienda, está proponiendo, vía reglamento, que trabajemos, el cambio de periodo. Les recuerdo, segundo borrador, salió ayer, todavía no despido, pero si Hacienda, ha sido muy insistente, en que esta va a ser la forma, en, la que quiere, que se maneje, ese cambio de periodo. Hay otro tema importante. Para todos los, que ya leyeron la ley, se dieron cuenta, que, la entrada en vigencia, de los cambios en IVA, y de los cambios en renta, se definen, para seis meses después, de la aprobación, y la publicación, de la ley. Eso nos ha llevado, a que, todos los cambios en la ley, entren a regir, a partir del primero de julio. Y por eso les daba, la referencia, de cuarenta y cuatro días. Estamos a cuarenta y cuatro días, de que todos estos cambios, tomen vigencia. Para renta, Hacienda, está haciendo, una consideración especial. ¿Qué está haciendo Hacienda? Diferir, la entrada en vigencia, de los cambios en renta, hasta el nuevo periodo fiscal. Vean que eso es diferente, a lo que dice la ley. La ley dice, los cambios se entran a regir, el primero de julio. Hacienda dice, como la ley no definió, cómo liquidar un año fiscal, con dos juegos de renta diferentes, para efectos de la seguridad jurídica, a las personas, lo que vamos a hacer es, mantener las reglas de renta viejas, hasta el 30 de septiembre. Y a partir de ahí, en el nuevo periodo fiscal, entran a regir, todas las nuevas reglas. Si me dicen a mí, súper práctico, súper bueno, no me complico liquidando, un año de renta, con dos juegos, de, reglas distintas, pero sí hay que advertir, de que eso es distinto, a lo que dice la ley. Y recordemos, la jerarquía, de normas, hay cosas que sólo la ley puede definir, y hay cosas que sí se permiten aclarar, vía reglamentaria. La entrada en vigencia de un impuesto, es materia de ley, no materia de reglamento. Pero bueno, por ahí empezamos. Luego, cuando uno se pone a leer, el nuevo artículo 1, y uno vive de la ley, a uno lo confunden un poco. ¿Por qué? Porque usan terminología, de la que no estamos acostumbrados. Me hablan de, afectación patrimonial, a la actividad lucrativa. Nunca en nuestra historia, costarricense, habíamos desarrollado, formalmente, a nivel de ley, el concepto de afectación. Y ahora nos ponen a interpretarlo, y aplicarlo. ¿Qué es lo que viene, a desarrollar el reglamento? En su primer artículo, es un artículo de definiciones, que nos da un poco más de luz, sobre cómo vamos a leer, ese artículo 1, de la ley tan complicado. Nos da, dos definiciones claves. La primera, ¿qué es una actividad lucrativa? Entonces, ya tenemos una definición, a nivel del reglamento, de qué entendemos, por actividad lucrativa. Es un concepto, homólogo, al concepto de, actividad empresarial, que se maneja, a nivel internacional. Esto es bueno. Y básicamente, habla que, la actividad lucrativa, es aquella que se realiza, con carácter, empresarial, o profesional, que consiste, en organizar factores, a riesgo propio, para generar una ganancia. Suena razonable, ¿no? Y, también me permite, excluir, o sacar, aquello, que genera ingresos, que no, se considera una renta, de actividad lucrativa. Por ejemplo, un alquiler. ¿Qué sucede, con una persona, que solo tenga, un inmueble en alquiler? Esa persona, está organizando, factores, de producción, está organizando, trabajo, está organizando, capital, está usando, distintos medios, para generar esa renta. O simplemente, lo que tiene, es un inmueble, que se lo ceda un tercero, y esa es toda su organización. A la luz, de esa definición, un alquiler, y solo un alquiler, es una actividad lucrativa. La respuesta es no. Pero antes de que nos dieran la definición, no podíamos concluir eso. Y ahí la importancia de tenerla. Otra definición relevante, es la definición de que es una empresa. Vean, cuando hablamos de impuestos, a veces los asesores, somos muy necios, con el tecnicismo. Pero es que la palabra que se utiliza, es súper importante. Yo estoy seguro, que si yo digo empresa, y todos pensamos en una sociedad. Forma automática. Pero empresa, no es sinónimo de sociedad. Realmente, el término empresa, cuando uno lo va a ver, en el desarrollo técnico, y en toda la doctrina, hace referencia a un negocio. Indistintamente, de la forma jurídica, en la que el negocio se desarrolla. Y como van a ver en el reglamento, y como van a ver en la ley, muchos de los artículos, hacen referencia a empresa. Pero si uno trabaja con el concepto, de que empresa, es sinónimo de sociedad, llega a conclusiones equivocadas, respecto de que ciertas consideraciones, son sólo para sociedades, y no para el general de contribuyentes. Entonces, el reglamento, también, o la propuesta del reglamento, hace bien, en hacernos la aclaración, de que una empresa, básicamente, es todo negocio. Perfecto. Después viene, el artículo 3, del reglamento. ¿Por qué esto es importante? Porque me dice, ¿qué va a tributar, en la D101? Me dice, ¿qué va a tributar, por utilidades? Y básicamente, me está diciendo, va a tributar, por utilidades, las ventas, que provengan, de la actividad lucrativa. Sí, ya eso lo sabíamos. Y también, van a tributar, por utilidades, las ventas de capital, y las ganancias de capital, que provengan, de bienes afectos, a la actividad lucrativa. Esta parte B, es la nueva. Esta parte B, es la nueva consideración, que tenemos que hacer, cuando nos corresponde, liquidar, la primera declaración, de utilidades, bajo no de impuestos. Bien. ¿Y cómo junto, una con otra? Con un nuevo concepto, antes no existía, que se llama, la, que se llama, la integración, de ventas grabables. Resulta que ahora, vamos a integrar rentas. ¿Y qué se entiende, por integrar rentas? Que voy a tener que sumar, como ingreso, sujeto al impuesto, mis distintos, tipos de ingresos. Entonces, el artículo 3 bis, del reglamento, es muy importante, porque es lo que, les va a dar a ustedes, guía, cuando estén llenando, su declaración, o cuando revisen la declaración, que llena su contador, de si está sumando, bien los ingresos, a efectos de esa declaración. Es muy normal, que una persona, o una sociedad, tenga distintos tipos de ingresos. El ingreso ordinario, el ingreso de los intereses, de sus inversiones, el ingreso de un alquiler, el ingreso de la venta, de una propiedad, todos en un mismo periodo. Ahora sí, ¿cómo los acomodo? ¿Qué si entra el 30%, y qué se va a ir el 15%? ¿Dónde está la guía? En ese artículo 3 bis. Bien. Perfecto. Sí. Les decía, y muchos me agarraron la cara, de las rentas de capital inmobiliario. ¿Por qué son tan importantes, las rentas de capital inmobiliario? Sí, porque resulta que mucha gente, tiene inmuebles y los alquilan. Desde el alquiler, de un apartamento chiquitito, hasta dedicarse, a 50 apartamentos de alquiler, con un local. Entonces, vamos con reglas generales. ¿Cuál es la regla general? Todo ingreso, por alquiler de inmuebles, va a tributar, por rentas de capital inmobiliario. Eso nos viene, y nos aclara el reglamento. Tanto así, que en el transitorio, aunque inicialmente, haya sido actividad lucrativa. De hecho, veamos un segundo, lo que dice el transitorio. El transitorio, lo que me dice es, si yo soy un contribuyente, a hoy, inscrito en Hacienda, por alquileres, tributo por actividad lucrativa. ¿Sí? Esa es mi actividad, a hoy inscrita. Entonces, Hacienda nos avisa, hoy. Hacienda nos avisa, todos, atentos. A partir del primero de julio, yo, de forma automática, voy a tomar, a todos los que tienen, como actividad inscrita, los alquileres, y los voy a pasar, al impuesto de rentas de capital inmobiliario. De oficio. Para que ustedes no se preocupen, y hagan la inscripción. ¿Ok? También nos dice, todavía un segundo, ustedes tienen una opción, ustedes pueden optar, seguir tributando por utilidades, porque puede que para ustedes, el alquiler, sí sea una actividad lucrativa. Les pongo una condición, pero si cumplen con esa condición, se pueden mantener, tributando, ingresos, menos gastos deducibles, a una tarifa del 30%, o la tarifa que les corresponde. ¿Cuál es esa opción? La persona, o la empresa, que está recibiendo, el ingreso por alquileres, tiene que tener, al menos, un trabajador contratado, cuando hablamos de trabajador, estamos hablando, de que esté en caja, y que cumpla con todas las obligaciones, que se dedique, a la actividad, de ese ingreso por alquiler, y si se cumple con esa condición, de tener, al menos, un empleado, yo puedo avisar la tributación, y le puedo decir, hola tributación, a mí no me sirve tributar, por rentas de capital inmobiliario, entonces, por favor, me devuelve, al impuesto sobre utilidades. ¿En qué escenario, eso es, razonable? En el escenario, donde yo tengo, varios gastos deducibles, que me voy a querer aprovechar, en mi liquidación de ventas. Porque recuerden, cómo funciona, la renta de capital inmobiliario. ¿Solo de gasto? ¿O también se puede aplicar, de precios? No, es que ese es el punto importante. Ventas de capital inmobiliario, solo permiten, un único gasto deducible, del 15% del ingreso. Y eso es todo. Entonces, pensemos en alguien, un asalariado, que hizo un esfuerzo, sacó un préstamo, consiguió una casa, y la está alquilando. Ese asalariado, paga, cuidado y no, más que el ingreso, en intereses. Tiene un gasto deducible, que es legítimo. ¿Sí? Pero tiene un problema. Si él se queda, en rentas de capital inmobiliario, todo ese gasto, por intereses, el gasto por depreciación, y los demás gastos, que él esté cubriendo, para desquiler, no se los va a poder deducir. Él solo se puede deducir, un 15% del ingreso. Porque así es como funciona, este nuevo impuesto. Entonces, una persona, que está en esas condiciones, claro que le interesa, quedarse en el impuesto, sobre utilidades. Pero para esos efectos, tiene que cumplir, con esa condición, que les estoy explicando. Claro. Super confuso. Digamos que claro. Digamos. Bien. Hay otro tema importante en la reforma. Y todas estas, es como, como esas cosillas, que nos pasaron inadvertidas, que no nos dimos cuenta. La reforma, cambia el artículo 2, de la ley de renta. Me redefine, el concepto de contribuyente. Y, por ahí nos metieron, un gol interesante. ¿Qué nos dijeron? Toda entidad, jurídica, legalmente, constituida, va a ser contribuyente, del impuesto, sobre renta. Tenga, o no tenga, actividad. Entonces, piensen ustedes, un segundo. ¿Cuántas personas, o inclusive, el caso de ustedes, tienen sociedades, inactivas, solo para tener inmuebles? Estoy seguro, que todos, conocen al menos uno. Es que ese es el punto. No. Vamos a ver, la sociedad, que está inactiva, no realiza actividad lucrativa. Nunca lo ha hecho, porque por definición, no lo hace. Por eso es inactivo. ¿Sí? El hecho de que una sociedad, esté inactiva, ante tributación, significa, que esa sociedad, no realiza actividad lucrativa. Pero, recuerden que esa sociedad, es altamente probable, si tenga activos. Pensemos en los casos, donde yo tengo mi casa ahí. Tengo un terreno ahí, tengo el carro ahí. El problema, para estas sociedades, va a ser explicar, la tributación, cuál es el origen de fondos, que ellos, como sociedad, tienen, y aquí hay que trabajar, la separación, de yo accionista, y yo sociedad. Son personas, legalmente distintas. Entonces, de la noche a la mañana, una sociedad inactiva, se convierte en contribuyente. y ese contribuyente, tiene un activo, que debe justificar, a nivel de cómo lo obtuvo. Es muy probable, que la sociedad, lo que tenga, sea un capital social, de 10 mil colones, y que por ende, tenga que justificar, ese patrimonio, con el cual adquirió, el activo. Si no lo logro justificar, me voy a expuesto, a un incremento patrimonial, no justificado. Y eso es equivalente, a un ajuste, del 30% por el valor, de la diferencia, entre los activos, que tenga la sociedad, y el capital social. Entonces, ¿qué sucede? Primera alerta, todos los que tienen, sociedades inactivas, sepan, que a partir, del nuevo periodo fiscal, van a tener que declarar, respecto a esas sociedades. ¿Cómo va a ser la declaración? Uno entendía, de la ley, que iba a ser, la misma declaración, de 101, solo que los resultados, iban a ir en cero, y yo declaraba, la parte de, activos y pasivos. ¿Qué es lo que dice, el reglamento? El reglamento, lo que dice es, aquellas sociedades, activas, igual que ahorita, todas las obligaciones, no se preocupen, todas las sociedades, inactivas, esperemos una resolución. Entonces, a nivel de, este cambio, que es muy importante, no nos han definido, qué es lo que vamos a tener que declarar, ni cuándo lo vamos a tener que hacer. En la primera versión, del reglamento de renta, lo que nos decían es, que yo tenía que declarar, una vez al año, confirmando, que seguía inactiva, y además, dando mi balance de situación. en esta segunda versión, quien sabe, quien movió las cuerdas, y lo dejaron suspendido, a una resolución. Aprovecho comercial, si tienen sociedades inactivas, si tienen clientes, con sociedades inactivas, es momento de, ir acomodando, estas contabilidades, porque muchas, ni siquiera tienen contabilidad, para evitar, que me puedan detectar, o, ajustar, por ese incremento patrimonial, no justificado. Seguimos. Sí, claro. Gracias. Hay sociedades, que se quedaron bastante años, hay un cambio, que normalmente, nosotros, los beneficios de tierra, los hacemos, porque se iba a pasar, el caso, etcétera, para una eventual, o futura, un divorcio, que no hubiera repartición, de bienes. Pero nunca se hizo nada, y solo se pagaba, anualmente, el famoso impuesto, a la sociedad, exactamente, personalidad jurídica, y no se va a hacer nada. Entonces, mi pregunta es, ¿hay que cerrarla? ¿O hay que empezar, por decirle, la legitimación? ¿Qué tenemos que hacer? Me encanta. Bien. Primero, cerrarla siempre es una opción. Tienes que, como todo, pensar en por qué la abriste inicialmente, y sopesar. ¿Qué vale más? ¿Ese objetivo inicial? Puede ser un tema de divorcio, puede ser un tema de sucesorio, puede ser un tema de que cuando yo me voy, era menos fácil de crear acciones, de crear propiedades. Cada quien tiene sus motivos. O puede ser que simplemente me monté en la moda, y como todo el mundo lo hacía, yo lo hice. Dependiendo del motivo, tener la primera parte. La otra parte es, ¿y cómo arreglo yo esa sociedad, para no tener problemas? Si yo decido mantener mi sociedad, ¿cómo lo trabajo? Muy sencillo. Vean. Les decía, esa sociedad, aunque sea inactiva, tiene un balance de situación. Tiene un activo. Ese activo tiene un costo de adquisición. Dependiendo del tipo de activo, lo va a tener. O sea, me está en el registro. Ahí está. La contraparte, como es una empresa inactiva, no puede ser pasivo. Porque nadie le va a prestar plata a una empresa inactiva. Porque no la va a poder pagar. Entonces eso, necesariamente, tiene que ser una aportación de capital. Si ustedes determinan la diferencia entre el capital social y ese aporte de capital, van a tener un ajuste en su balance de situación que están inventando, o creando del deseo, para que no se vean tan mal, que va a ser un aporte extraordinario de socios. Para estar del lado seguro en la ecuación, ustedes deberían de tomar ese aporte extraordinario de socios e ir a hacer un aumento de capital social en el registro. Eso tiene un costo que es el timbre agrario. Eso es el 0.15% del aumento del aumento de capital. Entonces, ¿qué es mejor hacer este trámite legal y dejar la lista para cuando tengan que declarar? Uy, eso es débil de quitarme el problema de decisión de cada quien. Claro, allá viene primero. Sí, buenas tardes. Bueno, hoy venía en el carro, yo venía oyendo las noticias y con respecto a esto, y me llamó la atención, no sé si es que, porque hay una segunda versión de la cuestión del impuesto de la renta, en el cual, bueno, ahorita lo estoy leyendo, dice que en la segunda propuesta, el reglamento del impuesto de la renta presentado a este jueves por Hacienda, las sociedades inactivas que estén inscritas ante el registro nacional dejarían de presentar su declaración de este tipo de tributo. No sé si es exactamente al impuesto sobre la renta. ¿Verdad? Porque ya sería inactiva. O sea, lo que estamos hablando es lo que actualmente hay y no lo que viene. Lo que estamos hablando es lo que viene. Si vos agarrás el reglamento, el que salió ayer, el donador, sí, el que salió ayer, al mediodía, ese mismo, vas a leer el... ¿Dolvete una diapositiva, por favor? Vas a leer... No, para atrás. ¿Otra? Gracias. Vas a leer el artículo 4. El artículo 4 te define las nuevas disposiciones a sectores de contribuyentes y hay una parte puntual, creo que es como el inciso 3 o el inciso 4, que te dice cuáles son las obligaciones materiales y formales de una empresa activa y cuáles son de una inactiva. Y lo que te dice es, la activa tiene todas las obligaciones formales y materiales que ya conocemos. la inactiva queda pendiente una resolución para saberlo. Entonces, lo que nos están diciendo es, todavía no les digo que tienen que declarar, pero que son contribuyentes y que son sujetos de fiscalización, lo son. ¿Por qué? Porque la ley la solicitó de esa forma. En el nuevo artículo 2. Bien. No nos quedemos mucho aquí. Yo sé que es un tema muy interesante. En el caso de una sociedad, dos o tres personas se huyeron, montaron un capital, montaron una propiedad, se inscribió en una sociedad. Ok. Entonces, ahora, ante tributación, habría una explicación lógica de que tenía una actividad. ¿Sí? Sí, sí, completamente. Y hacemos lo que le dije a la señora. Realizar para adelante la situación de esa sociedad que crearon. tenés claro el monto del activo. Lo que tenés que definir es la contrapartida. Nos dijiste, hicimos un aporte. Entonces, si querés estar del lado seguro, registra ese aporte como un aumento de capital y no vas a tener ganas. Bien. Ahora sí, seguimos. Exclusiones. No, ¿verdad? Exclusiones de venta bruta. Una menos, por favor. Más para adelante. Bien. Mientras llegamos a la diapositiva, se las explico. Hay un cambio en la forma en la que tributan los dividendos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos acostumbrados a que si hay una sociedad que es operativa y el accionista de esa sociedad que es operativa es otra sociedad, el pago de dividendos de la operativa a su dueña está libre de retención. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿cuál es el cambio? Aplica la retención del 15% siempre y cuando esa entidad holding o esa entidad tenedora de acciones no tenga actividad lucrativa. Entonces, si yo lo que tengo es una mera tenedora de acciones, una empresa inactiva que es dueña de las acciones de mi negocio, cuando mi negocio le pague dividendos le va a tener que detener ese 15%. Si el dueño de las acciones tiene actividad lucrativa no aplica la retención. Ahora, ¿qué es lo que no estaba claro y qué es lo que viene a aclarar el reglamento? El reglamento lo que te dice es que en el supuesto donde yo soy una sociedad operativa, tengo una tenedora de acciones que está inactiva, yo lo voy a pagar a ella de dividendos y le detengo 15%. Pero cuando la holding le devuelva los dividendos, le pague los dividendos a las personas físicas ya no le va a detener. Esa es una consideración que hace el reglamento. Porque como estaba la ley, la interpretación razonable era que cada distribución de dividendos llevara a la retención de 15%. Entonces el reglamento llega y pone que una vez se hace la retención ya sobre ese dinero no aplican más retenciones por cuidando. Entonces bueno, y ojalá se mantenga así. Bien, seguimos. Perfecto. Hay un cambio en la forma en que tributan las sociedades. Yo les dije que tenía un montón de cambios, ¿verdad? Entonces, pasamos a una regla. Tarifa general de impuesto para sociedades 30%. Nos olvidamos de eso del 10, del 15, del 30. 30%. Si la sociedad tiene un ingreso menor, venta bruta, venta bruta, igual ingreso, de menor a 109 millones en el año, va a tener una tarifa escalonada que va del 5 al 20%. Eduardo, ¿y qué es una tarifa escalonada? Similar a la del salario. Por un primer tramo de utilidad, pago 5. Por otro tramo de utilidad, pago 10. Por otro tramo de utilidad, pago 15. Y por la diferencia, pago 20. Es una tarifa compuesta. Esto está súper claro tanto en la ley como en el artículo 16 del reglamento. Algo que me llamó mucho la atención, y espero que en la charla más adelante se los explique, es que el reglamento hace varias menciones a un nuevo artículo del Código de Nermas y Precedentes Tributarios. El artículo 12bis. El artículo 12bis es una regla general anti-elucida. Es eso. Esta ley es puro tecnológico. Regla general anti-elucida. O sea, algo que pelea la ilusión. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es el ahorro tributario legítimo. Lo que yo, dentro del marco de la ley, o sin violar la ley, puedo hacer para pagar menos impuestos. Entonces, resulta que la ley de fortalecimiento de las demandas públicas, la última noche, que le hicieron modificaciones antes de aprobarla, metieron en las consideraciones últimas esta regla general anti-elucida. De nuevo, nadie ha hablado de esto. Por ahí está. Y es muy interesante porque entonces el reglamento de renta y el de IVA, en varias partes, cuando uno pone como opciones que le entran a la gente, le recuerden. Recuerden que va a haber una cláusula generalmente ilusiva que yo tributación voy a poder aplicarle en usted si usted se inventa una forma de hacer negocios que no es natural a la que debería estar usando. ¿Por qué no lo mencionan en el artículo 16? Por el traccionamiento de actividades. es muy dado en nuestro país lamentablemente que la gente trabaje en múltiples sociedades para quedar por debajo en la territorio de renta. Simplemente parte el ingreso en un montón de sociedades. ¿Cuántas? ¿Cuántas ocupe para no pagar el 30? Eso se conoce en el mundo técnico como fraccionamiento de actividad que hasta la fecha muere ilegal. Si la voluntación me venía a revisar o a fiscalizar buscaba aplicarme el artículo 8 y el artículo 12 del código de normas pero no eran suficientemente fuertes como para poderme asustar. En cambio ahora con el nuevo artículo 12 dice rapidito. Hay que tener cuidado también con eso del traccionamiento de rentas. Sigo. Bien. Respecto de las rentas de capital es muy normal que estas tributen por detención. Y pensemos cuando yo tengo una inversión en el banco y el banco me paga intereses me retiene. Cuando yo tengo acciones de una empresa y la empresa me paga debiendo me retiene. Normalmente todas las rentas de capital van a tender a trabajar por detenciones. Y por eso es que el artículo 21 del reglamento es muy importante porque el artículo 21 del reglamento me define todas las retenciones a la fuente incluidas las de capital inmobiliario, capital inmobiliario y carnazos de capital. Entonces en la versión 1 del reglamento 1 del reglamento la versión que había salido hace un par de semanas decían que si el inquilino de un inmueble de un inmueble era un contribuyente del impuesto por utilidades y el inquilino de un inmueble era contribuyente del impuesto por utilidades en cada pago de alquiler iba a detener un 12.75 el inquilino si vos me alquilás a mi el local yo soy tu inquilino te tengo que pagar mil dólares por ese local y entonces en lugar de pagarte mil dólares te pago mil dólares menos 127 por retención y agarro esa retención y te la pago a tributación todos los meses en cada pago de alquiler no señora ahora esto que te estoy diciendo es lo que decía el primer reglamento ¿qué sucede? mucha gente que se dedica a los alquileres que tiene mucha fuerza política se supone ¿cómo me van a quitar 12.75% de mi ingreso? y entonces lo dejaron también diferido a resolución pero sepan que pronto mediante resolución va a venir una retención en los pagos que me hagan por los alquileres ¿qué me está diciendo el reglamento? la defino por resolución y les voy a dar tres meses para que salieran y es todo lo que sabemos todo tipo de alquileres y señores dicho esto cuando salga el reglamento final vayan y revisen muy bien ese artículo 21 porque ahí podemos encontrar sorpresas que nos van a impactar fuerte en el triunfo efectivo de lo que estamos haciendo sigamos por favor ok sigo las ganancias de capital entendámoslas para mantenerles en sencillo cuando yo vendo un activo un activo registrado ¿sí? entonces ¿qué sucede? la forma en la que se tributa es valor de transmisión precio de venta menos costo de adquisición por la diferencia aplica tarifa del 15% entendiendo que actualmente la mayoría de nosotros tenemos nuestros activos subvaluados porque cuando decimos el registro inicial el registro es a un valor más pequeñito para no pagar tanto impuesto de propiedades esa era luce y costumbre era pasado preferito si yo me pongo a calcular ganancias de capital con esa regla de precio de venta menos costo de adquisición van a dar ganancias muy muy grandes entonces la ley prevé un transitorio y esto les va a interesar para la primera venta que se realice de ese activo yo voy a tener derecho a tributar al 2.25% sobre el ingreso entonces tengo que escoger o tributo al 15% de la utilidad que obtengo en la venta de la ganancia o tributo al 2.25% del ingreso en todos los casos que yo he trabajado hasta ahorita asesorando a gente en esto todos van por el 2.25% así casi que es por descontado que es lo relevante en el reglamento porque todo lo que les decía viene en la ley que es lo relevante del reglamento que me dice que para aplicar este 2.25% yo simplemente voy a presentar una declaración autoliquidativa de la ganancia capital y que yo voy a poder escoger quien me apega al transitorio entonces no la están poniendo fácil primera vez que se vende el activo y el derecho aplica por activo no aplica por contingente eso también es bueno sigamos por favor por último para terminar con lo más relevante el reglamento de venta me falta ayuda me quedan 15 minutos para terminar lo más relevante el reglamento de renta tenemos que toda la reglamentación de precios de transferencia que antes era un decreto ahora está quedando incluida en el reglamento del impuesto sobre utilidad ¿por qué? porque en la ley de fortalecimiento de nacionalistas públicas en el artículo 81 se incluye el principio de plena competencia a nivel de ley entonces desde diciembre ya tenemos una ley de venta que incluye precios de transferencia eso nos hacía falta y ¿qué sucede? a nivel reglamentario me están incluyendo toda la normativa para aplicar de forma correcta la normativa de precios había un tema que a la gente que le afecta a esto la tenía muy inquieta ¿cuál? la declaración entonces la gente decía hago o no hago precios no tengo que declarar todavía puede que esa declaración aparezca cualquier día un elemento interesante es que esa declaración estaba prevista únicamente en tres escenarios uno grandes contribuyentes dos grandes empresas territoriales tres empresas de zona franca el nuevo reglamento incluye un cuarto criterio ¿cuál? sin importar su clasificación de contribuyentes si un contribuyente tiene operaciones con partes relacionadas que superen mil salarios base está sujeto para presentar la declaración ¿cuántos son mil salarios base? 400 millones de colones más o menos 750 mil dólares por ahí anda por ahí anda el truco es decir si yo tengo transacciones que en forma acumulada superen esos 750 mil dólares voy a tener que presentar la declaración de precios de conferencia aunque no sea ni gran contribuyente ni gesto ni gran salario bien esto que acabamos de ver en los últimos 45 minutos son los aspectos más relevantes del reglamento de renta señores y señoras no hay ni un 25% de reglamento estamos hablando de que el reglamento tiene como 150 partes esto es un handpick de los elementos más importantes que nos llegan a poder aplicar de forma correcta la ley de fortalecimiento consejo inmediato busquen la versión borrador y empiezan a estudiar poco a poco porque los cambios de renta si bien nos están haciendo el favor de diferir su entrada son sustanciales y hay que saber los aplicables solo una pequeña aclaración respecto de los tiempos los cambios en impuestos sobre utilidades aplican a partir del próximo periodo fiscal los cambios de rentas de capital todo esto que hablamos de los alquileres todo esto que hablamos de las ganancias de capital de las propiedades y demás empieza el 1 de julio ¿si? bien cerramos tema voy para allá primero muchísimas gracias mira esto que acabas de decir los 750 mil dólares no lo puedo ver ahora como un techo que se está poniendo la administración porque antes no tenía techo alguno como parece que hay en otros países lo puedes ver como un techo pero efectos de la declaración no efectos de la documentación entonces ¿cómo queda el tema? la documentación de precios transferencias para todos todo contribuyente que haga transacciones con partes relacionadas tiene que tener documentación aquellos que superen este techo o se cumplan la condición de contribuyente especial presentan declaración bien estamos ¿verdad? ok cambio de tema última consulta de venta un ejemplo es una persona que tiene un edificio de apartamento sea uno para esta persona que tenga un apartamentito lo asquila pero los insulinos no es para comer si no son personas asalariadas que no tienen casa propia y que asquilan sobre eso hay que cobrar el hijo ¿por qué no hay? la respuesta es sí pero déjeme que lo vea ahorita que empezamos con el hijo porque justo eso es lo que yo quería decir hay que hacer un esfuerzo muy muy grande en digerir esta reforma fiscal ¿por qué? porque me cambiaron el impuesto de rentas por un lado y me cambiaron el IVA por otro y tendemos a confundir los cambios porque tal vez eso son cosas muy parecidas pero hay que hacer un esfuerzo mental muy muy fuerte de decir renta por acá IVA por acá todo lo que les acabo de explicar es solo renta nada más una pequeña aclaración esas cositas siempre dieron al panorama perfecto seguimos ok entonces ya explicamos la parte de renta ahora vamos a explicar la parte de IVA si les parece pequeña contextualización y perdón que haga las contextualizaciones pero creo que son necesarias para que logremos aterrizar entonces hay dos cambios muy significativos entre el impuesto sobre ventas y el IVA si primera cosa nos olvidamos de los impuestos directos nos olvidamos del impuesto sobre ventas y nos vamos a un impuesto indirecto que se le cobra el consumidor entonces el primer cambio es un cambio evidente pero es importante el impuesto pasa bueno primero el IVA el IVA elimina viajes en el olvido del impuesto sobre ventas para aprender a manejar el IVA yo me tengo que olvidar del impuesto sobre ventas y aprender cómo trabajar con eso primera cosa entendiendo eso cuáles son las principales dos diferencias primero se pasa de grabar sólo la venta de mercancías y algunos servicios a grabar todo pero cuando digo todo es todo regla general todo lleva IVA salvo que esté en el artículo 8 o en el artículo 9 de la ley algo complicado de este impuesto es que no hay una lista que me dice que lleva yo no me voy a encontrar en esa lista porque la regla es todo lleva IVA todo lo que sea una venta no importa si es de bienes si es de servicios va a llevar IVA entonces tengo que ir a manejar los mínimos extensos hasta el papel higiénico sí señora entonces ¿cómo funciona el IVA? brevemente yo cuando facturo mis ingresos chicos por favor yo cuando facturo mis ingresos voy a cobrar un sobreprecio a mi precio de venta ¿sí? yo tengo un precio de venta del bien o del servicio que estoy vendiendo sobre ese precio calculo la tarifa que me aplica tengo tarifas del 13 del 4 del 2 del 1 y eso es lo que yo cobro de IVA pensemos para simplificar el asunto que en el momento en que yo cobro el IVA yo soy un agente recaudador tanto así que si lo vemos a nivel contable mi ingreso sigue siendo el mismo el monto de mi factura es mi ingreso y ese sobreprecio no es mío ese sobreprecio yo lo recupero para hacer la tributación entonces ese sobreprecio técnicamente se llama débito débito fiscal ¿sí? bien por otra parte como todas las ventas llevan IVA cuando mis proveedores me venden me van a vender con IVA entonces si yo soy contribuyente del impuesto y no consumidor final en el caso de estos inquilinos yo voy a tener derecho a reconocerme el impuesto que le estoy pagando a mis proveedores ¿cómo me lo reconozco? como lo que le cobré a mis clientes de impuesto de resto lo que yo ya pagué ahí en ese momento lo recupero y hay diferencia y a tributación solo le pago por la diferencia pero hay trampa siempre hay trampa trampa para uno porque no todo lo que yo esté pagando me va a dar derecho de crédito o sea se pasa el criterio de incorporación física al criterio de incorporación financiera y eso es bueno porque me voy a poder aprovechar crédito sobre cosas que normalmente bajo los datos de rentas no me lo podía aprovechar por ejemplo antes con las reglas viejas yo compraba una computadora para la oficina eso nunca me da de ese crédito yo pagaba por la computadora 1130 dólares 1000 por la computadora y 130 dólares de impuesto a mi cuánto me costaba 1130 ahora que me el IVA la computadora ya no me cuesta 1130 la computadora me cuesta 1000 y tengo 130 que puede ser o no que me aproveche como crédito entonces cuando hablamos del criterio de incorporación financiera es que yo puedo reconocer crédito sobre todas las compras que esté realizando indistintamente sean para el apoyo administrativo indistintamente sean de activos indistintamente que esté incorporado en la mercantía como un potencial crédito cuál es la condición que esa compra sea necesaria para vender sujeto y no exento estas son las dos reglas entonces resulta que el derecho de crédito llega a ser muy relevante guardia qué es eso de derecho de crédito y eso sí tiene eso con los términos dados el derecho de crédito es cuánto del IVA ha soportado entiéndase cuánto del IVA que me han facturado de mis proveedores no voy a poder reconocer y esto tiene todo un desarrollo que sólo hablar de derechos de crédito ahí sí se van cuatro horas el reglamento hace un trabajo interesante respecto a los derechos de crédito y es mucho de lo que vamos a enfocar ahorita bien sigamos entonces tema interesante las definiciones del IVA son útiles nos ayudan lo primero fue la primera vez que vimos una definición formal del comprobante electrónico de compra que es eso dice la nueva versión de facturación electrónica 4.3 que entra a regir el primero de julio que existen dos tipos nuevos de documentos electrónicos aparte de los que ya existían existe la factura de exportación que ya está fácil de entender es una factura que yo he visto cuando exporto se va enviándose en servicios no hay problema ahí y existe además una factura de compra es una factura de compra es un documento que yo voy a tener que emitir un comprobante electrónico cuando le voy a comprar a un sujeto que no está obligado a emitir facturación electrónica por ejemplo cuando le compro a alguien que está en el régimen de certificación simplificada ese es un buen ejemplo pero otro ejemplo aún más interesante aspectos del IVA es cuando tengo una transacción de servicios internacionales ¿por qué? porque el IVA maneja una figura nueva también que se conoce como la inversión del sujeto pasivo ¿qué quiere decir eso? como el IVA es un impuesto territorial todos los servicios que se vendan y se utilicen en Costa Rica van a llevar IVA y eso incluye los servicios que me prestan desde el extranjero y utiliza en Costa Rica entonces pensemos por ejemplo en la publicidad que pago por Facebook para mi negocio ese es un servicio internacional lo estoy utilizando en Costa Rica entonces sobre la factura o el cobro que me manda Facebook yo voy a tener que hacer dos cosas uno emitir un comprobante electrónico de compra dos sobre ese monto calcular un 13% adicional y pagárselo a 100 lo cual va a constituir un derecho de crédito para mí gracias por la aclaración los pagos por tarjeta de crédito van a llevar detenciones automáticas del 30% para Facebook no fue el mejor ejemplo pensemos en una consultoría entonces pensemos en un pago internacional que pago vía transferencia ¿sí? cualquiera olvidémonos en el caso de Facebook ok vamos lo que no aplica es el sobreprecio del 13% pero el documento electrónico de compra sí aplica sí sos contribuyente ¿verdad? ven esto es otro un tema bien complicado del IVA es quitarse el sombrero de consumidor final y ponerse el sombrero de contribuyente ¿sí? porque normalmente lo vemos como consumidores porque todos somos consumidores y a todos nos va a tocar pagar esa cosa entonces hay que hacer un esfuerzo de decir yo contribuyente yo consumidor ¿quién es yo contribuyente? yo que me dedico a vender yo vendo algo a título independiente a título personal a la de un copo yo empresa o yo persona venda lo que venda voy a ser contribuyente del IVA sí solo que tiene validez a efectos fiscales por ahí anda la función la función es parecida solo que la orden solo que la factura de compra es para poder sustentar tu gasto a efectos de tributación ¿qué nos dice el reglamento de renta? no me parece relevante pero lo traigo ahorita que para que un gasto sea deducible tiene que tener comprobante electrónico todo entonces tengo que ir a buscar qué tipo de comprobante voy a emitir con el tipo de paracel que tengo si el gasto que tengo con mi proveedor de servicios internacional viene por tarjeta perfecto ahí me tengo la intención no me preocupo pero si que tengo que darle este comprobante sigo por favor otra definición interesante que nos da la ley es la de la exportación ¿si? y nos dice que se entiende por una exportación la diapositiva empieza con puntos sustentivos porque la exportación de bienes es la definición del libro de comercio que manejamos no tiene ningún problema pero nos llama la atención lo que se está proponiendo para la exportación de servicios porque entonces me está diciendo exportación de servicios es aquella que se haga hacia el exterior y que el destinatario sea un no domiciliado y entonces hay un tema que le va a afectar a muchas personas y es parte del encadenamiento local a nivel del reglamento las ventas de servicios a zonas francas no se van a considerar exportaciones a quien lo está hoy ¿y cuál es el problema de eso? que yo a la zona franca cuando le venda yo a la zona franca cuando le venda le voy a vender exento ¿qué quiere decir eso? me voy a vender tenida ¿por qué? porque las zonas francas según el inciso 2 del artículo 8 tienen derecho a comprar exento pero esa extensión a mí me va a quitar mis derechos de crédito si esa venta se considerara o fuera asimilable a una exportación yo igual vendo sin IVA pero tengo un derecho pleno de acreditación entonces si el reglamento nos hace el favor de decir que van a considerar exportaciones a las ventas que son locales a zonas francas no salva la vida pero si no lo hacen me la complica porque entonces va a haber un montón de proveedores que son las zonas francas que van a tener costos incrementales por ese IVA que no se pueden acreditar porque ellas cuando compren van a seguir pagando IVA el único tema es que ese IVA que están pagando ya no se lo pueden reconocer en su declaración mensual sino que tienen que tratarlo como un costo gasto de utilidad y perdieron el derecho de crédito entonces por eso es importante resaltar esta parte de acá bien otro tema que nos preguntan mucho es sobre servicios de salud servicios de educación y canasta básica ¿por qué? porque la tarifa del 4% la tarifa del 2% y la tarifa del 1% aplican a sus poderes específicos entonces la tarifa del 4% por ejemplo aplicada a servicios de salud ustedes no saben la cantidad de personas que me han preguntado y lo que yo hago se considera salud privada y lo que yo hago se considera salud privada ¿qué se entiende por salud privada? esa es la pregunta entonces por ejemplo los veterinarios están molestos porque la definición actual de salud privada es solo para humanos solo para humanos según el reglamento de IVA salud privada es solo trato para humanos tanto así que toda la referencia es que está aprobado por el ministerio de salud cobra el 13 o cobra el 1 dependiendo a quien le venda pero ya casi llegamos ahí el tema es cuando salga el reglamento final la definición de qué es salud qué es educación vamos a verla en la parte de definición del reglamento y la parte de tarifa del reglamento es muy importante que estén al tanto ya sea que estén en este sector o que trabajen con clientes de este sector que vayan a avisar si cayeron dentro de esta definición de otra forma la ley no lo define la ley solo dice salud privada al 4 educación privada al 2 pero no me dice que es un necesario entonces eso está quedando en el reglamento y ha tenido cambios importantes en las tres versiones del reglamento como el último entonces es fundamental que al final de este mes cuando salga el último todos vayan y revitan para entender qué se va a entender ahí sigo hay personas que dan servicios de cuido personalizado para personas adultas que están en casa y uno les paga ¿verdad? porque hay enfermos encamados y necesitan asistencia especial pero ellos no tributan y uno los saca del erario personal que uno recibe para pagar ¿está afectado o no está afectado por ese 4%? está afectado por un 13% porque esa persona probablemente no está inscrita en un colegio profesional que está acreditado como cinto de la salud y esa es la condición que a hoy ponen para que sea servicio de salud que sea ilegal y que no esté cumpliendo sus obligaciones es otra historia pero si él va a cumplir sus obligaciones le va a dar factura y le va a cobrar con un precio adicional a lo que ya le cobró yo no hice la ley ok sigo devengo del impuesto ¿qué dice la ley? vamos a ver recordemos las partes de un impuesto tengo el hecho generador el hecho generador del impuesto lo que me dice es ¿qué genera la obligación del impuesto? ¿qué acto me obliga a tributar? después tengo el momento del hecho generador ¿cuándo tengo que reconocer ese impuesto? en el caso del IVA la regla general es cuando se facture cuando se entregue el bien o cuando se preste el servicio lo que suceda primero regla general entonces si yo entrego un bien tengo que reconocer el IVA si yo facturo un bien tengo que reconocer el IVA si yo presto un servicio tengo que reconocer el IVA si yo facturo un servicio aunque no vaya prestado tengo que reconocer el IVA regla general para los servicios hay una consideración especial dice la ley pagos anticipados para la prestación de un servicio te obligan a reconocer el IVA por el monto efectivamente percibido ¿si? pero el reglamento viene y define que no el reglamento dice que no entonces el reglamento dice una cosa completamente distinta lo que dice la ley y uno espera que esto se corrija porque si no uno se va a quedar en la encrucijada ¿cuándo lo reconoce? entonces ¿cuál es el consejo más práctico si ustedes son personas pragmáticas? simplemente facturen todo adelanto el brazo que tenga ¿cuál es el movimiento? ¿cuál es la ley? los pies ¿En orden? Pero ustedes ya van a desganar. Después tiene tiempo. Y es bueno que lo haga el dorito. Seguimos, forza. Ok. Entonces, les decía, el artículo 8 de la ley define todos los exonerados del IVA. Son como 32 exoneraciones. Excelente. ¿Qué viene? Se inventa el reglamento. Esto es un invento. El reglamento inventa que algunas de esas exenciones van a requerir de permiso de tributación para aplicarse. Entonces, el reglamento dice, por ejemplo, un centro de educación privado, un colegio privado, para estar exento del IVA en sus servicios de educación, tiene que primero ir a pedir permiso. Eso no está en la ley. Eso se lo está inventando el reglamento. Y no se lo debería meter el reglamento porque no hay una limitación a nivel de ley para la aplicación de esa exención. No obstante, lo estamos intentando hacer en el reglamento. Entonces, educación privada es una opción. La Cruz Roja cayó aquí también, Bomberos cayó aquí también. El tema es, si ustedes cuentan con alguna exención en particular, cuando salga el reglamento final, vaya a fíjense, si no me metieron aquí, en el inciso 10 del artículo 11. ¿Quién tenía la duda? Es diferente a lo que vimos anteriormente de los anticipos. Por lo general, cuando uno recibe anticipos, es por un bien o un servicio específico, por lo general. Pero, ¿qué pasa si yo como empresa recibo de mis clientes un monto de dinero por adelantado para que en algún momento tenga, digamos, el derecho de optar por cualquiera de los servicios que yo le estoy ofreciendo? En el momento en que estoy recibiendo el dinero, no sé en qué lo va a consumir. Y esa posterior, un día después, etcétera. Hasta ese momento que lo consume, sé si ese servicio está sujeto o no, aunque yo sé que la mayoría sí, pero puede darse una serie de consumos que no, ¿verdad? Va a ser considerado como sujeto al trabajo. Bien, seguimos, por favor. Ya esto lo hemos ido viendo. Ya hablamos un poco de salud privada. Ya dijimos que es solo para humanos. Agrego, no aplica para tratamientos estéticos que sean voluntarios, según el último reglamento. Voy con educación privada. Dice el reglamento en su última versión. Educación privada va a ir al 2% siempre y cuando no esté exento. Entonces, ¿qué está exento? Todo lo que sea un plan de estudio supervisado por el MEP o por el CONESUB. Hay servicios, por ejemplo, de esta sesión que ustedes están teniendo, que es una sesión de capacitación que se considera educación privada. No está regulada por el MEP, no está regulada por el CONESUB, cae en la tarifa del 2%. Y así cualquier clase, cualquier tutoría, va a ir al 2%, esto entraría en el 2%, bajo el último reglamento. Bajo el último reglamento, ¿verdad? Recordá que falta que salga de seletivo. Pero de momento podrá ir al 2%. ¿Sí? Disculpa que no te dé respuesta definitiva, pero no tengo reglamento definitivo. No es que están acá. Básicamente, si se considera educación privada, son dos opciones, o exenta o dos. Si no se considera educación privada, va al 13. Entonces, cosas que naturalmente se consideran educación que el reglamento está excluyendo. Las clases de deportes, las clases de baile, las clases de música. El reglamento te dice, eso no es educación. Va al 13. ¿Sí? Hay que ver cómo sale ya al final. Bien. Vean. De las tarifas tal vez más complicadas que hay, está la del 1%. Este reglamento propone cosas interesantes con ese 1%. El 1% se creó para canasta básica. Ese es todo el objetivo. Pero en la ley dice que la persona que produce o vende canasta básica va a tener derecho a vender y a comprar al 1%. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo, proveedor de servicios, por ejemplo, siempre facturo 13 por lo que hago, hasta que me topo con un cliente que produce canasta básica. Y ese cliente que produce canasta básica me dice, hola, yo producto canasta básica, usted a mí me factura con un 1%. Y yo tengo que facturar con un 1%. Y eso me va a afectar en mis derechos de crédito. Porque si yo facturo a una tarifa menor del 13, pierdo proporcionalmente el derecho de crédito. Entonces, no es hasta el último reglamento donde se definió cómo alguien que produce canasta básica se identifica como productor de canasta básica. Antes no estaba definido el mecanismo. Y ahora el reglamento lo está proponiendo. Lo que están proponiendo es trabajar un registro de productores de canasta básica. ¿Y quiénes se pueden registrar ahí? Aquellas personas que produzcan bienes de canasta básica y sus ventas sean más de un 75% en esos bienes de canasta básica. Entonces, yo soy productor de canasta básica. Y de lo que yo produzco y vendo de esas ventas, más del 75% es de canasta básica. Si yo cumplo con esa condición, voy a poder irme, voy a poder inscribir en ese registro. Y a partir de ahí, todo lo que compro, todo, desde la materia prima para mi producción hasta la electricidad que pago, voy a pagar a 1%. En el caso de la carnicería, señores, por favor, en el caso de la carnicería, no aplica este registro. Pero sí te están dando derecho pleno de crédito. Y eso es lo otro. Si yo vendo bien el de canasta básica, no voy a ver afectado mi derecho de crédito. Es como si lo hubiese vendido el crédito. Ahora, eso igual, es distinto a lo que dice la ley, pero la ley sí prevé que puntualmente para canasta básica, voy a llegar al reglamento y a definir cómo va a darles esta clase de tratamiento. Entonces, por ahí vamos bastante bien. Bien, entonces el reglamento, en el artículo 30, define qué tipo de ventas me va a dar un derecho pleno de crédito. ¿Por qué hay unas que están en rojo y otras que están en negro? Esa es propia. No sé si copié mal. Las que están en rojo son, permítanme la expresión, metidas de pata que hizo la ley que quiere reglar el reglamento. ¿Qué pasa? A como está la ley y a como quedó la ley, por ejemplo, si yo le vendo a la caja del seguro social, yo no tengo derecho de crédito. Entonces, yo vendo maquinaria médica que va a ir al 13, yo vendo equipo médico que va a ir al 13, vendo medicamentos que va a ir al 2, yo en todas mis compras pago 13, pago 2, y cuando llego y le vendo la caja, todo eso se pague, es un costo para mí. Así está la ley. Y es clara. Tan clara que el reglamento viene y se inventa una excepción. Una excepción que no tiene calidad legal y esta sí es peligrosa. Esto es peligrosa porque en un futuro, si el reglamento sale así, la procuraduría, por ejemplo, puede determinar que el reglamento es ilegal y pueden ir en un ajuste retroactivo a cobrar los impuestos dejados de cobrar. Entonces, si esto sale así, solo nos va a inducir a engaño a todos. O a error. No falta engaño. Entonces, los que están marcados en rojo, son aquellas consideraciones que el reglamento está, llamémosle, se está extralimitando de sus capacidades. No, en el caso de los ministerios, es siendo así. Porque esos tipos no necesitan listas. No, vamos. Voy por partes. De nuevo, no, es que la caja la especificaron porque la ley la deja por fuera. Entonces, le están metiendo la fuerza. ¿Sí? Sin caer en que la charla se convierta en la charla de la ley, rápidamente. El artículo 21 de la ley me define mis derechos de crédito. Entonces, donde dice, yo tengo derecho de crédito en las compras que utilizo para ventas que estén sujetas y no exentas. Como excepción, cuando le vendo al gobierno central, solo gobierno central, que en virtud de su inmunidad fiscal, tengo derecho de crédito. Ese es el número uno. Ese es el número dos. Entonces, cuando le vendo a un exportador, tengo derecho de crédito. Ese es el número dos. Y ahí se cierra el artículo 21. Entonces, el artículo 21 de la ley me da derecho a que si yo le vendo al gobierno central, por ejemplo, en el ministerio de Hacienda, me acredito sin ningún problema. ¿Qué sucede con el 30? Me inventaron que voy a tener derecho por las ventas a la caja, que voy a tener derecho por las ventas a la muni y que voy a tener derecho por la venta a una serie de centros que la misma ley está exprimiendo. Todos esos que están en rojo tienen un espíritu completamente distinto al de la ley. La ley dijo, ellos no dan derecho de crédito, y el reglamento está diciendo, ellos sí dan derecho de crédito. Y ese es el problema que tienen. Ok. 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 Primero, disculparme por exhumarme tanto, señora Lidera. Segundo, todo derecho de crédito. Este, derecho de crédito. Entonces, pasamos volando, porque pasamos volando, pero los derechos de acreditación. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Si me acaban de dar permiso de expiéndome 10 minutos más, entonces no voy a expiéndome 10 minutos más. Si alguno quiere café, me van a salir y me compran, por favor. El derecho de crédito es fundamental para el IVA, porque me va a decir cuánto del impuesto que estoy soportando no voy a poder aprovechar. El impuesto soportado, IVA soportado, es igual al IVA que me facturan mis proveedores. ¿Sí? Recuerden lo que les hablaba del funcionamiento del impuesto. Yo vendo, sobre el monto de mi factura, hay un sobreprecio, ¿qué sería? Eso es el débito fiscal. Yo para vender compro. Compro insumos, compro servicios, compro alquiler, compro equipo, compro todo. Todas mis compras vienen con un sobreprecio, IVA, ese es el crédito fiscal. IVA repercutido, es el que yo cobro, IVA soportado, es el que a mí me factura. Entonces, primer reto importante para todos los aquí presentes. Definir el derecho de crédito que van a tener a partir de julio de 2019. ¿Qué quiere decir eso? En 44 días, todos vamos a empezar a facturar con IVA, de noche a la mañana. Y para el 15 de agosto, yo voy a tener que presentar una declaración de IVA. Para esa declaración de IVA, yo voy a tener que ser capaz de decir, ¿cuáles son mis débitos fiscales? Eso es fácil, porque sale de la facturación. Y cuáles son mis créditos fiscales. Para yo saber cuáles son mis créditos fiscales, tengo que tomar el total del IVA que me han facturado, el IVA soportado, y aplicarle mis reglas de acreditación. Esas reglas de acreditación se calculan con base en las ventas. Entonces, dependiendo de cómo sean mis ventas, cuál porcentaje de venda al 13, qué porcentaje de venda al 4, qué porcentaje de venda al 2, al 1 o exento, así voy a determinar con la composición de esas ventas, cuánto del IVA que estoy soportando, y voy a poder reconocerlo. Pero no es una relación lineal. No son las ventas de julio contra las compras de julio. Sino que yo tengo que utilizar las ventas del periodo anual anterior. Entonces, las reglas de acreditación del mes corriente, o de este periodo, o de este año, se definen con las ventas del año anterior. Y esa es la regla con la que vamos a funcionar. Entonces, cuando yo esté en el 2020, y yo llegue enero, y voy a trabajar el IVA de enero, yo con las ventas del 2019, calculo el IVA. La pregunta es, Eduardo, creo que empezamos con el IVA hasta julio. Antes de julio no había IVA. ¿Qué tengo que hacer yo para poder calcular mis derechos de crédito en esa declaración de julio? Entonces, ¿qué nos dice la ley y qué amplía y aclara el reglamento? Todos los contribuyentes, esto incluye tanto al que ya era contribuyente de ventas, como al que ahora va a ser nuevo contribuyente del IVA, tienen que irse al año 2018. Tienen que tomar todas sus ventas del 2018, y tienen que hacer un ejercicio hipotético. ¿Cuál es ese ejercicio hipotético? ¿Cómo hubiesen sido tratado esas ventas si el IVA hubiera estado vigente? ¿Qué tengo que identificar? El tipo de tarifa que hubiese aplicado. ¿Qué estoy buscando? Es decir, el 15% de mis ventas hubiese sido el 4%, el 30% al 13%, del resto exenta. Necesito la composición de esas ventas del 2018. Teniendo claro la composición de esas ventas del 2018, en el ejercicio hipotético de que el IVA hubiera estado vigente, ustedes van a poder aplicar las fórmulas de acreditación. Que el reglamento las trae clarísimas. No existiera historiales, porque sos un nuevo contribuyente. Ok, entonces, te voy a responder el supuesto de que sos un nuevo contribuyente. ¿Sí? Dice la ley, dice el reglamento, que Hacienda va a indicar qué portentaje se puede captar por tipo de industria. Ahora, que eso esté listo para julio, yo no sé. Entonces, si sos un nuevo contribuyente, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Hacer un supuesto de cómo vas a vender, y con base en tu presupuesto, aplicar los derechos de acreditación. Ahora, para terminar, voy a complicar nada más. Como yo trabajo mis derechos de crédito respecto a las ventas del año pasado, una vez que termine el año, yo tengo que ajustar respecto a mis ventas de año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis compras son de este año, no del año pasado. Entonces, cuando se termina el año natural, cuando se termina diciembre, yo tengo que hacer una liquidación anual del IVA. ¿Y qué es esa liquidación anual del IVA? Con respecto a las ventas del año, ahora sí, 2019, volver a calcular mis derechos de crédito de las compras de todo el año. Y ajustar por la diferencia. Esa diferencia puede ir en dos sentidos. O me acredité de más, y entonces me toca pagar en enero la diferencia. O aproveché menos los créditos de lo que pude haberlos aprovechado, y entonces voy a tener un saldo a favor en esa declaración anual. ¿De qué va a depender eso? De cómo cambien relativamente sus ventas de 2019 respecto a sus ventas de 2018. Si ustedes en el 2018, cuando hacen el ejercicio hipotético, tienen muchas ventas exentas, y en el 2019 tuvieron menos ventas exentas, eso significa que al final de este año ustedes tendrían un mayor derecho de crédito del que estuvieran aplicando. Ellos van a tener un saldo a favor. Pero si es un ejercicio inverso, y en ese ejercicio inverso para el 2018 ustedes dicen, yo todo lo que vendo lo hice vendido al precio. Y luego vamos a ver el 2019 y nos damos cuenta que vendemos mucho exento. Significa que mi derecho proporcional de crédito, que lo aplico todos los meses, se basa en unas ventas 100% sujetas al precio. O sea, yo me voy a reconocer todos los créditos. Todos, todos los meses. Mi prorata es uno. Todo lo que pago es crédito fiscal. ¿Qué mundo más es hermoso? Pero cuando liquido contra las ventas reales del año, me doy cuenta que tengo ventas exentas, me doy cuenta que tengo ventas exentas reducidas, y que mi derecho de crédito no es de 100%, que no es menor. Y en ese tanto, como mi derecho de crédito es menor, me toca pagar la diferencia. Pero pagar es en efectivo, en enero. Entonces hay que llevar mapeado, hay que llevar un control de la diferencia entre el monto que yo vengo pagando, según mi prorata operativa, el año anterior, y la evolución de mis ventas de este año, para saber si al final del año voy a tener un ahorro, con un saldo a favor, o voy a tener que sacar plata y pagar la diferencia. Ese es un tema operativo. En el artículo 34, trae las fórmulas. Súper claro. Check. Cuando lo lean, espero que ahora lleguen a leerlo, van a ver que está muy, muy claro de aplicar. Y sin más, con un pequeño atraso, creo que ya terminamos la sesión de hoy. De nuevo, simplemente es como lo más relevante de los reglamentos. El mensaje que les dí a final de renta es el mismo que les doy ahorita. Esto es un 30% del reglamento de IVA. Hay otro 70% que tienen que ir a revisar y a estudiar. Los dos son urgentes. Si me dicen a mí, este más que el otro, porque este entra a regir en 44 días. Entonces, vayan, estudienlo, entiéndanlo, y estén muy al tanto a la última semana, o este mes, cuando ya salga el definitivo. Y para la próxima vez, hacemos una charla completa de reformas fiscales, y vamos viendo en detalle todos los temas. Por el momento, esto es lo que les traigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a don Eduardo por su participación. Y le hacemos entrega del reconocimiento. Antes de que se empiecen a retirar, vamos a hacer un cambio en el programa. Por razones ajenas a nuestro alcance, el expositor del último tema no va a poder asistir. Entonces, vamos a hacer la entrega de los certificados de participación, y pueden pasar a tomar el refrigerio, y damos por terminada la jornada. Muchas gracias a todos por haber participado y las disculpas del caso. Posteriormente, tal vez vamos a traer a las personas de Hacienda para que nos puedan dar una charla en forma gratuita sobre impuesto de ventas y rentas, y ojalá que todos puedan asistir una vez que el reglamento quede en definitiva y ya tengamos una luz. Porque yo le estaba diciendo a don Eduardo que yo estoy asustadísima con esto de los impuestos a las viviendas o a los alquileres, porque solo vamos a poder deducir si no tenemos un empleado el 15% y el resto habrá que pagar cuando hay que hacer mantenimiento y un montón de cosas. O sea, es bastante compleja, es bastante dura y severa la ley en ciertos casos. Y está en discusión en este momento, así que los que tengan alquileres, por favor, hacer las anotaciones a Hacienda, porque me parece algo muy duro para las personas que ostentamos ese tipo de ingresos. Entonces, vamos a repartir las constancias. El que no esté o el que tenga algún error, por favor, me escriben, me indican dónde son para enviárselo por el centro universitario. Tratamos de que la mayoría estuvieran listos, pero a veces por cuestiones de los que matricularon de última hora el día de ayer, es muy probable que no estén. Entonces, cualquier cosa, me escriben un correo y yo con mucho gusto se los envío. Muchísimas gracias. Carla Vanessa Herrera. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.